Los niños, por ejemplo, utilizan ciertos espacios para jugar fútbol. Digamos que hasta ahí no hay problema, pero parece ser que no es tan prudente cuando empiezan a afectar la movilidad, tranquilidad y bienes de los demás ciudadanos. Bueno, también se suman aquellos que en sus bicicletas transitan por el espacio de los peatones. El problema acá en este atrio es que los niños, y no solamente los niños pequeñitos, sino que hay muchachos muy grandes ya que vienen a jugar aquí todas las noches y en los momentos de las Eucaristías han dañado el contador de la luz, han desbaratado esa partecita allá donde estaba el Santísimo Sacramento y cogieron esto aquí como una cancha. Y no solamente eso, los patinajes vienen aquí a patinar, se suben en el atrio ya como tienen la partecita allá desbaratada. Las bicicletas, es un correo de bicicleta, y no es tanto eso, sino por los ancianos, la gente que pasa por aquí y para allá, le dan con los balones en la cabeza, les tiran los balones. El parque principal del municipio es el espacio de encuentro de la mayoría de ciudadanos de la localidad y también de los visitantes. Incluso muchas de las festividades y fechas relevantes se conmemoran allí, pero parece que hay actividades que no están establecidas y están generando algunos inconvenientes. Dentro de la ley 1801, que establece nuestro código de policía, cuando se trata de menores de edad, dependiendo de la actividad que impringan o que incumplan nuestros menores, se debe responder, y esto lo debe tener en cuenta los padres de familia, los acudientes, los que son los responsables directos de estos menores de edad, que son ellos los que van a pagar la multa. Es una multa, puede ser dependiendo del daño, la afectación que se tenga, digamos, como es un sitio, como el parque principal, la iglesia o cualquier lugar público, multa tipo 4 de 1.116.000 pesos. Se le hace un llamado en especial a los padres de familia y a los acudientes, para que estén al cuidado de los menores, para que no tengan que estar sujetos a una multa tipo 1, que se establece en el artículo 140 del código de policía, ocupación del espacio público en violación de las normas vigentes. Los papás y las autoridades que estén pendientes de la juventud, en qué lugar están jugando, están haciendo deporte. Recordemos que nuestros derechos terminan en donde empiezan los de los demás, que podemos disfrutar con respeto de todos los espacios destinados para todos. Claro que también hay normas y límites que si no se cumplen, pueden acarrear sanciones pedagógicas y monetarias. ¡Gracias!